El rodaje de la película Roma de Alfonso Cuarón continúa su curso sin contratiempos en la locación de Narvarte Poniente. El cineasta mexicano se dejó ver pocas veces fuera de la locación, siempre rodeado por su equipo, integrado por 35 personas. Roma representa el regreso de Cuarón a escenarios de México, pues desde hace 16 años no filmaba aquí. Será la octava película que se desempeñe como director, luego de Gravity, con la que obtuvo el Oscar a Mejor Director, Notimex. ¡Astronauta!